Y saludarlos a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, miren, cuando trabajamos con planteo de ecuaciones, ¿sí? Vamos a poner, hay ocasiones. En las que vamos a utilizar una formulita. Una fórmula, ¿ya? La fórmula es la siguiente. Si nosotros tenemos un pedazo de madera, imagínense que esta madera lo queremos cortar. La madera tiene una cierta longitud. Y esta madera queremos cortarla en pedazos más pequeños. Vamos a decir de tamaño LU. De tamaño LU. De tamaño LU. Entonces, la formulita establece que el número de cortes que vamos a necesitar, estos cortes se realizarán de uno en uno, ¿sí? Es longitud total, longitud entre corte y corte, menos uno. Cabe resaltar, ¿sí? Cabe resaltar que esta formulita, ¿sí? Es muy parecida a la formulita que vimos hace unas semanas, un par de semanas, si no me equivoco, cuando trabajamos con frecuencia de sucesos, ¿sí? Cuando trabajamos con frecuencia de sucesos, mencionábamos que, por ejemplo, teníamos un tiempo total, un tiempo T, y las campanadas o los sucesos iban dando acá, ¿no? Una campanada, otra campanada, y así muchas campanadas. Y decíamos que el tiempo entre suceso y suceso es un tiempo T, y queríamos averiguar el número de sucesos o número de campanadas. Y esto era tiempo total, tiempo entre toma y toma, o el tiempo entre campana y campana. Ojo, no confundir, por favor, son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Este es con más, y aquí es con menos. ¿Sí? Entonces, no confundir, por favor, ¿sí? Ese de más y de menos. Entonces, acá es más porque se están considerando los extremos. Acá se supone que el extremo está cortado, ¿no? No necesito hacer corte allí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. En ocasiones vamos a utilizar esta formulita. Y digo en ocasiones, ¿por qué? Porque habrán situaciones en las que nos dicen cuántos cortes como máximo. Eso significará que se van a realizar de uno en uno. ¿Sí? Entonces, si los cortes si los cortes se realizan de uno en uno, entonces se usará la fórmula. ¿Sí? Si los cortes se realizan de uno en uno. Pensemos en un ejemplito. Imaginemos que tenemos esta situación. Me dicen se tiene una madera de 80 centímetros de largo. Sí, tenemos una madera entonces de 80 centímetros de largo, la cual se desea cortar. ¿Sí? en pedazos de 10 centímetros cada uno. Nos preguntan cuántos cortes se necesitan como máximo. A ver, ¿qué dice usted? ¿Cuántos cortes se realizarían como, se necesitarían como máximo? Es la pregunta que nos están haciendo acá, ¿no? ¿Cuántos cortes se necesitarían como máximo? Entonces, miren, nosotros podríamos pensar en utilizar la formulita y si vamos a utilizar la formulita diríamos entonces lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se van a realizar los cortes de uno en uno y eso nos daría lo máximo? ¿Sí? Entonces, la fórmula, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la formulita. La longitud total, 80 centímetros. Longitud entre corte y corte, 10 centímetros. Entonces, si nosotros aplicamos la formulita, la formulita diría que el número de cortes que yo necesito como máximo tendrían que ser longitud total, 80, longitud entre corte y corte, menos 1. Y eso son 7 cortes. ¿Sí? Así como nos lo mencionaban por el chat, Andrea, 7, Lips Guamán, dice 3. Ojo, nos están pidiendo como máximo Lisbeth. ¿Sí? Si de repente nos piden como mínimo, bueno, y a raíz de la respuesta de Lisbeth, la pregunta sería, ¿no? Y si hay máximo hay mínimo, ¿no? ¿Y cuántos cortes como mínimo? ¿Sí? Imagínense, ¿no? Si la pregunta fuese esta, ¿cuántos cortes como mínimo? Y Lisbeth ya nos dio la respuesta, ¿no? Antes de la pregunta, Lisbeth dice 3. Cuéntanos, Lisbeth, ¿cómo has hecho para conseguir 3 cortes y sacar esos 7 pedazos? Esperamos un ratito, Lisbeth está escribiendo, nos dice la plataforma. Y ahí Lisbeth nos menciona lo siguiente, ¿no? corte a la mitad y los puse en secuencia y otra vez a la mitad. Ok, fíjense, entonces, Lisbeth nos cuenta el secreto, ¿no? Lisbeth dice, lo que se podría hacer es lo siguiente, nos dice ella, ¿no? Lo que podemos hacer es lo siguiente, si nosotros pensamos que nuestra madera está acá, son 80 centímetros, si, esta madera tiene mitad, voy a cortar por ahí por la mitad, primer corte, a 40 centímetros, a 40 centímetros, corto por la mitad. Si yo hago marcas, por acá necesito hacer otros cortes, si yo estoy haciendo las marcas, por acá necesito hacer otros cortes, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Así tenemos, ¿no? Muy bien, mi primer corte sería entonces el que vamos a ejecutar, ese es el primer corte, cortamos por ahí, a la mitad, y Lisbeth nos dice, luego, lo que podemos hacer es colocar uno debajo del otro, ¿no? Imagínense, este, de aquí lo traigo y lo coloco aquí debajo, y ahí están las marcas por donde yo debería cortar, ¿sí? entonces, mi segundo corte sería por allí, corto por acá, ese de ahí sería mi segundo corte, ahora, todos estos dos pedazos lo traigo aquí debajo, y entonces lo que nosotros tendríamos sería esto, ¿no? y cortamos por allí, ¿no? Nuestro tercer corte vendría por acá, ¿no? Y ahí está, ¿cuántos cortes se necesitarían? Así como dice ella, se necesitarían solo tres cortes, ¿sí? entonces, fíjense, allí, su compañera nos está dando el secreto, ¿no? si yo quiero hallar la mínima cantidad de cortes, ¿qué es lo que podría hacer? Lo que puedo hacer es cortar por la mitad, y para el siguiente corte, ¿sí? debo de cortar todos los pedazos, para ello podría poner uno encima del otro, ¿no? superponer se llama eso, ¿no? Tengo aquí, digamos, una madera, tengo aquí una madera y debajo pongo otra madera, ¿no? Debajo pongo otra madera, y si tengo más, debajo pongo otra madera, o encima, ¿no? La cuestión es que estoy superponiendo uno encima del otro, eso es superponer, podría ser eso, ¿no? Y si por allí me restringen y me dicen la máquina o el objeto con que estoy cortando no corta más que una capa o no corta más que el espesor de la madera, no puedo colocar uno encima del otro, entonces tengo otra alternativa, colocarlo uno al costado del otro, ¿sí? Aquí está la madera, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es colocarlo al costado otro, no estoy colocando encima, sino al costado, y al costado otro, ¿sí? Yo puedo cortar el mismo espesor de la madera aquí a los tres bloques, ¿no? O a los tres pedazos de madera, ¿sí? Ahora, si me restringen diciendo que el objeto no corta más que el espesor de la madera y no más que el ancho de la madera, es decir, si corta, solamente cortaría este primero, ahí ya no hay opción y lo único que queda sería utilizar la formulita. Ya, entonces, tenemos ahí esas situaciones. Voy a hacer la pregunta, ¿se entendió este ejemplito? Ayúdenos con el sondeo, por favor. Si se entendió, genial, felicitaciones, ponga sí, y si no se entendió, tampoco se sienta mal, ponga no. Lo único que le pido es que nos envíe un chat diciendo qué parte no se entendió para poder ayudarlo. ¿Sí? Vamos, chicos, a ver quiénes están faltando. Carlos Santiago, Iván Raimundo, Catherine Yadira, Lady Florentina y Valeria Bravo. y Valeria Bravo. Yo espero que sí se esté entendiendo también por ellos, que no nos están contestando por alguna razón. Sí, gracias por su respuesta de ahí nos contestó una. Nos falta Iván, Iván, perdón, Catherine, Lady y Valeria. gracias Iván por respondernos. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con nuestra diapositiva y entonces veamos este tema de seccionamientos y cortes, ¿no? Fíjense, el propósito de este tipo de ejercicios, ¿sí? será reforzar la intuición geométrica, la parte geométrica de ustedes, ¿no? Reforzar la intuición geométrica, reconocer simetrías, movimientos, congruencias y otras propiedades geométricas de las figuras. Vamos a ver un ejemplito. Sí, a ver, me dicen, en la figura se representa un tablero de madera en el cual han sido dibujados diez piezas cuadradas congruentes. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo se debe realizar para obtener las diez piezas cuadradas? Vamos, chicos, ¿qué dicen? ¿Cuántos cortes como mínimo se deberían realizar? ¿Qué dice usted? Voy a hacer un sondeo con las claves para que usted vaya marcando allí, ¿no? ¿Cuántos cortes se necesitarían? Cuatro, dos, cinco, tres. Vamos, anímese a responder. ¿Cuántos cortes se necesitarían como mínimo? Nos están preguntando, ¿no? Hay algunos que nos están contestando y diciendo que son dos cortes los que se necesitarían. Fíjese, queremos sacar y separar todos esos 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 cuadraditos, ¿no? Queremos sacar diez pedazos la pregunta que nos hacen es ¿cuántos cortes rectos se necesitan? Voy contándoles cómo va la votación. La votación dice hay un ocho por ciento que dice que sale cuatro, hay un trece por ciento que nos dice que sale dos, hay un cuatro por ciento que nos dice que sale cinco cortes y hay un ocho por ciento que también dice que sale tres cortes. Vamos, chicos, ¿cuántos cortes se necesitarían como mínimo para poder separar todos esos pedazos? ¿Sí? Bueno, mientras la votación va variando, ¿no? Ahora estamos en un veintiún por ciento que dice que sería cuatro y es lo que va liderando, ¿no? Ahora es veinticinco por ciento que dice que saldría cuatro. Miren, entonces si nosotros observamos con el ejemplo previo que habíamos visto hace minutitos, nosotros decimos queremos hallar la mínima cantidad de cortes. Para la mínima cantidad de cortes nos preguntamos ¿la figura tiene mitad? contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es decir, yo necesito realizar nueve cortes, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Tiene mitad? Sí, ¿no? Esta es la mitad. ¿Por qué sé que es la mitad? Porque aquí hay cuatro cortes para para mi izquierda y cuatro cortes para mi derecha. Es la mitad. Entonces, mi primer corte vendría por acá. ¿Sí? Primer corte. Todo esto lo coloco aquí debajo. Todo esto lo coloco aquí debajo. Y entonces nuevamente, ¿no? Ahora, cortamos. Cortar por la mitad significará cortar por acá. Malogramos la madera. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar lo más simétrico posible. Si aquí hay cinco, cortaré por acá diciéndonos mi segundo corte. Algunos bloques tendrán dos pedazos y algunos bloques tendrán tres pedazos. Esto lo podríamos mover por aquí debajo. ¿Sí? Y ubicar dos bloques así. entonces necesitamos un tercer corte aquí y un cuarto corte aquí. ¿Cuántos cortes se necesitaron? Cuatro cortes. ¿Sí? Así como muchos están respondiendo por el sondeo, ¿no? Formalmente voy a borrar esto. Diríamos primer corte por allí. Ese es el primer corte. Ahora los alineamos. Segundo corte por allí. Tercer corte. y cuarto corte. ¿Sí? Necesitamos entonces allí cuatro cuatro cortes. aunque a ver hay algo que no me está gustando. Hay un chat por allí. A ver vamos a esta forma. Lisbeth dice profesor y si solo y si diría que quieren solo los bloques de color negro no varía. No, no varía. Sería lo mismo porque igual tenemos que separar todos, ¿no? Solo que la solución chicos aquí no está no está bien. Sí voy a cambiar de solución ahorita porque este nos falta aquí un cuadradito no sé si ustedes se percatan donde dice segundo corte solamente hay nueve cuadraditos si son diez ya. A ver vamos a cambiar de solución ya. entonces estas soluciones es la correcta ¿ya? Ahí aparecen los diez cuadraditos ¿ya? Entonces segundo de corte acá tercer corte acá y estos quedan para un cuarto corte ¿sí? ¿Cuántos cortes se necesitaron? cuatro cortes pregunto entonces ¿se entendió el ejemplito? Ayúdennos por favor si se entendió genial felicitaciones ponga sí ¿no? y si no se entendió no se sienta mal ¿no? ponga nos envía un chat diciendo que parte no se entendió para poder ayudarlo a ver ¿cómo vamos? ¿quiénes faltan? faltan tres personas Iván Raimundo o solamente dos gracias Lisbeth por responder y solamente falta una Nikita caballero ¿se entendió Nikita? yo espero que sí vamos a a continuar ya fíjense en ocasiones sí en ocasiones los objetos que nosotros estamos cortando en nuestro caso son madera ¿no? que si lo miramos nosotros aquí estamos viendo en dos dimensiones pero podría ser que trabajemos en tres dimensiones es decir los cortes en más de una dirección pensemos en este ejemplito me dice en la figura se muestra un bloque de madera que ha de ser cortado con una sierra eléctrica en 16 pedazos congruentes siguiendo las líneas marcadas ¿cuántos cortes rectos como mínimo se han de realizar para obtener lo pedido? vamos chicos ¿qué dicen ustedes? queremos cortar allí fíjense hay que aplicar los pasos que les mencioné primero cortar por la mitad si tiene mitad y si no tiene mitad cortar lo más simétrico posible mi segundo corte y todos los cortes que vienen deberán cortar a todos los pedazos ¿sí? para ello evidentemente tendríamos que tratar de superponer uno encima del otro o alinear uno al costadito del otro ¿sí? vamos a ver ¿qué dicen ustedes? ¿cuántos cortes se necesitarían como mínimo para poder separar todos esos pedazos que están allí marcados? ¿se anima usted a responder? sí se anima genial excelente felicitaciones ¿no? y si no no se sienta mal nos envía un chat diciéndonos qué parte no se entendió o bueno no se sienta mal podría marcar ¿no? de Tim Marín y quizá por allí obtiene su don ¿no? a ver les voy contando cómo va la votación la votación nos dice hay un nueve por ciento que nos dice que sería tres cortes hay un dieciocho por ciento que nos dice cuatro cortes hay un catorce por ciento que dice dos cortes y un catorce por ciento que dice cinco cortes bueno vamos a ir resolviendo ¿sí? entonces fíjense nos preguntamos ¿la figura tiene mitad? uno dice sí tiene mitad y si tiene mitad vamos a cortarlo por la mitad entonces mi primer corte quizá es este de aquí primer corte el segundo corte debe cortar los dos pedazos ah por acá por la mitad el tercer corte debe cortar los cuatro pedazos aquí hay dos arriba y dos abajo por acá es el tercer corte y fíjense nos están quedando ocho bloques así ocho bloques que tienen esta forma podríamos colocarlos apilarlos aquí todos los ocho bloques y cortamos por allí ¿no? y por allí vamos a cortar listo nuestro cuarto corte ¿cuántos cortes se necesitarían? cuatro cuatro cortes y vamos a borrar esto para poder resolverla utilizando la solución que nos proponen acá ¿sí? la solución que nos proponen es la siguiente ¿no? primer corte ¿sí? vamos a cortar entonces a los otros por acá segundo corte y de ahí movemos nos dice tenemos cuatro bloques así en el cual se muestre el tercer bloque es el corte así y el cuarto corte así ¿cuántos cortes se necesitarían? se necesitarían cuatro cortes ¿sí? yo pregunto ahora ¿se entendió este ejemplito? ayúdenos con el sondeo si se entendió genial excelente felicitaciones ponga así si no se entendió no se sienta mal ponga no nos envía un chat diciendo qué parte no entendió para poder ayudarlo listo a ver cómo vamos con la votación estamos en un 90% que dice que sí se entendió hay algunos que todavía no nos contestaron ¿quiénes están faltando? Elvira Marileni y Nikita Caballero yo espero que sí nos estén entendiendo también ellas muy bien vamos a continuar fíjense en ocasiones trabajaremos con un material que es flexible y la madera en este caso no es flexible yo no podría doblarlo porque quizá al intentar doblarlo se va a romper por donde yo no quiero pero hay material que sí es flexible por ejemplo el papel ¿no? y si nosotros tenemos imagínense un pedazo de papel sí tenemos un pedazo de papel cuadrangular digamos ¿no? o quizá más sencillo ya más sencillo para no complicarnos tanto no tenemos solamente tenemos una cruz imagínense que está formada por cuadraditos sí tenemos una cruz que está formada por cuadraditos congruentes ¿ya? estos son iguales todos son iguales ¿no? todos son del mío tamaño ¿ya? me dicen ¿cuántos cortes rectos entonces se tiene un pedazo de papel la pregunta es ¿cuántos cortes rectos se necesita para separar todos los pedazos es decir sacar cinco pedacitos los cinco trozos cuadrados ¿cuántos cortes se necesitarían? vamos chicos ¿qué dicen ustedes? ¿cuántos cortes rectos se necesitarían? vamos a hacer un sondeo y usted nos va respondiendo ¿no? ¿qué dice usted? ¿cuántos cortes se necesitarían? sí tenemos un pedazo de papel y en la en el papel se dibujó una cruz ¿cuántos cortes rectos se necesitarían como mínimo? ¿cuántos cortes para poder separar todos esos pedazos? vamos ¿qué dice usted? les voy contando ¿qué es lo que dice el sondeo? el sondeo nos dice que hay un veinte por ciento que dice dos cortes hay un ocho por ciento que nos dice cuatro cortes y el resto todavía no nos ha contestado vamos les esperamos un minutito más queremos separar los cinco pedazos cuadrados de esa hoja de papel ¿cuántos cortes rectos se necesitarían? es la pregunta que nos hace ¿no? ¿cuántos cortes rectos se necesitarían? miren la votación está subiendo treinta y seis por ciento nos dice necesitamos dos cortes o perdón quizá la pregunta no especifica ¿cuántos cortes rectos? es como mínimo ya mil perdones por el apuro no escribí pero es como mínimo ¿cuántos cortes rectos como mínimo se necesitan? queremos hallar la menor cantidad de cortes ¿cuántos cortes se necesitarían como mínimo? miren más del cincuenta por ciento nos está diciendo que necesitaríamos dos cortes así vamos a dejar allí yo no sé cómo están haciendo para poder sacar dos cortes pero lo que podríamos pensar es en doblar ¿no? imagínense yo voy a doblar como la hoja es simétrica voy a doblar por acá entonces esto es doblar si doblo y lo que está arriba viene para abajo todo encajaría todo lo que está arriba encaja esta línea se va a superponer con la que está acá y esta línea se va a superponer con la que está acá y yo supongo que es allí donde los que responden que saldría dos cortes se están cortando si cortan por acá primer corte y cortan por acá segundo corte yo supongo que están haciendo eso ¿no? primer corte y segundo corte dos cortes ¿sí? muy bien entonces nos preguntamos ¿será que son dos cortes? ¿o alguien sacó menos de dos cortes? ¿qué dicen? ¿la menor cantidad de cortes serían dos? ¿o alguien sacó menos de dos? uno dice Lady Iván dice no creo vamos a ver Lady dice o perdón Lisbeth dice doblar en cuatro ¿no? se puede doblar de nuevo y luego un corte nos dice Lisbeth ¿no? y efectivamente imagínense que nosotros en vez de cortar ya seguimos doblando ¿no? y si nosotros seguimos doblando lo que vamos a hacer es volver a doblar por acá ¿no? doblar entonces si yo doblo esto viene para acá y esta línea coincide con esta de acá y allí yo realizo el corte entonces corto por acá primer corte al cortar por acá evidentemente cuando lo desdoble habrá cortado acá y cuando lo desdoble habrá cortado estos dos ¿cuántos cortes se necesitaron? un solo corte ¿no? ¿sí? se necesitaría un solo corte Lisbeth dice pero no en diagonal bueno evidentemente habrían quizá otra manera ¿no? vamos a a intentarlo de otra manera su compañera Lisbeth nos decía doblarlo en en cuatro pero no por la diagonal exact y supongo que estaba hablando así ¿no? si dobla esto así entonces la figura que nos queda sería esta ¿no? esto es lo que vamos a tener que cortar esto es lo que nos quedaría si doblamos así si es que si es la idea de su compañera ¿no? supongo que doblo por acá otra vez y al doblar por acá nos quedaría esto y esto ¿no? y ahí podría doblar en diagonal y este pezito viene por acá y corta ¿no? y le salió medio corte oigan medio corte este pezito no va ¿no? si esto es un corte la mitad le salió no pero la mitad igual es es un corte ¿no? listo yo pregunto ¿se entendió el ejemplito? ayúdenos ¿se entendió? si se entendió genial excelente felicitaciones y si no se entendió no se sienta mal ponga no nos envía un chat diciéndonos que parte no entendió para poder ayudarlo hay un chat que nos llega dice si podríamos explicar de nuevo si el chat es privado así es que no les voy a contar quién dice pero vamos a ver miren lo que les decía es que tenemos un pedazo de papel este papel está formado de una cruz y tiene cinco cuadrados del mismo tamaño congruentes ¿sí? entonces nos están preguntando ¿no? ¿cuántos cortes rectos como mínimo se necesitarían para poder separar? lo que les mencionaba es que voy a doblar doblo por acá haciendo que lo de arriba venga para abajo o también al revés podría ser entonces solamente me quedaría esta parte solamente solamente me quedaría esta parte lo de arriba ya desapareció vuelvo a doblar por acá vuelvo a doblar doblo acá doblo acá y al doblar solamente me quedaría esta otra parte ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es cortar por allí corto por acá ¿sí? al desdoblar también se habrá cortado esto se habrá cortado esto se habrá cortado esto ¿sí? y de esa manera solamente necesitaríamos un corte no sé si se entendió nos podría responder también de forma privada aquel que nos preguntaba pero yo espero que sí se esté entendiendo ¿ya? ¿quiénes faltan respondernos? Elvira Marileni Nikita Caballero Valeria Bravo e Isabel Vaca listo entonces vamos a continuar ¿sí? fíjense ¿qué otro objeto es flexible? imaginemos que nosotros tenemos un pedazo de tela veamos otro ejemplo se tiene un pedazo de tela de 8 metros de largo la cual se desea cortar en pedazos más pequeños de un metro de largo la pregunta que nos hacen es ¿cuántos cortes rectos como mínimo se necesitan? vamos ¿qué dice usted? tenemos una madera perdón un pedazo de tela de 8 metros y esto queremos cortarlo en pedazos de un metro sí aunque lo hice muy chico a ver vamos a separarlo de otro de otro listo ahí están 2 4 6 8 ¿cuántos cortes rectos se necesitarían? ¿qué dice usted? a ver vamos chicos ¿qué dice usted? recuerde es un material flexible y como tal se podría doblar la pregunta que nos hacen es ¿cuántos cortes rectos se necesitarían como mínimo? ¿qué se necesitarían a ver cómo vamos con la votación oigan hay alguien que nos respondió medio corte sí linde ¿no? hasta ahorita dan empates dos cortes y tres cortes hay un 12% sí que dicen eso ¿no? y por el chat nos mencionan Lisbeth dice ¿cómo es un medio corte? es la mitad de un corte pero no medio corte nada pero no existe medio corte ¿no? cortamos no no existe ¿no? lo ponían son de broma porque en el otro salón me sacaron ¿no? sale medio corte me dijeron y yo le decía ¿pero cómo sabes que es medio corte? porque soy solamente estoy cortando hasta la mitad ¿no? lo que hacían en ese salón era esto ¿no? doblaban ¿sí? no sabía ser doblaban por acá y esto se doblaba ¿no? y cortaban en vez de cortar hasta el fondo cortaban hasta acá nada más ¿no? y me decían es medio corte profe solamente cortando de aquí hasta acá no estoy cortando hasta el fondo si fuese hasta acá es un corte pero es la mitad no pero igual es un corte ¿no? por más que sea un pedacito ya es un corte ¿no? eso es lo que se tiene ¿ya? no sé si se entendió este Lisbeth a ver ¿cómo vamos con la votación? lo que va ganando es dos cortes ¿no? bueno vamos a a resolver esto ¿no? fíjense yo estoy suponiendo que los que dicen dos cortes lo que están haciendo es doblar ¿no? como es un fardo van doblando así cortan por acá meten la tijera cortan por acá y de esa manera aunque creo que me falta un pedazo ¿no? ahí saldrían ocho pedazos dos cuatro cuatro ahí está ocho pedazos primer corte y segundo corte eso es yo supongo que lo que están haciendo ¿no? y hay un grupo que también quien me dice 15% me dice un corte cuéntenme los que responden un corte ¿cómo han hecho para conseguir con un corte? a ver a ver vamos a preguntar a ¿quién es? a Andrea cuéntanos Andrea Andrea Katrin Mireia Rus dijeron que sale un corte cuéntanos Andrea o cualquiera podría responder cómo harían para sacar un corte a ver la plataforma nos dicen que hay algunos que están escribiendo o bueno vamos a a ver qué podríamos hacer para sacar un corte ¿no? lo que podríamos hacer es tirar acá ¿no? jalar acá y jalar acá y estos se van a alinear ¿no? y cortamos por ahí uno solo un solo corte otra manera podría ser ya que la tela es flexible ir doblando ¿no? fíjense si nosotros vemos la tela en forma lineal si todos mirando entonces aquí diría un corte por acá estoy marcando ¿ya? 4 5 6 7 entonces lo que puedo hacer es doblar ¿no? hacer que este puntito venga por acá este otro puntito venga por acá y se va doblando así ¿no? a ver vamos a ver y por ahí cortamos ¿no? nuestro corte vendría por allí ¿no? primer corte un solo corte ¿no? cortamos a todos un corte si entonces la respuesta ahí sale solamente un corte ¿sí? un corte sería el que se necesitaría yo pregunto ¿se entendió este ejemplito? ayúdenos por favor ¿se entendió? ¿se entendió? a ver ¿cómo vamos con la votación? hay un 70% que dice que sí se entendió hay algunos que todavía no nos han contestado hasta ahorita nadie nos dice que no se entendió pero hay un chat por allí y en el chat este es Lisbeth Lisbeth dice profesor dice menos de un metro no 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 bueno quizás escribí mal dice se tiene un pedazo de tela de 8 metros de largo el cual se desea cortar en pedazos más pequeños más pequeños que 8 metros de un metro de largo entonces queremos pedazos de un metro de largo si no no queremos exactamente de un metro si lo que yo digo es pedazos más pequeños que las de 8 metros los pedazos que van a salir es exactamente de un metro porque son 8 pedazos y tiene 8 metros ahora con un corte sale exactamente un metro claro lo estamos midiendo estamos midiendo estamos marcando y hacemos que coincidan la marca fíjense lo que nosotros estamos haciendo es probablemente con una tiza con una tiza vamos marcándolo y si yo marco con una tiza marco con una tiza marco con una tiza en el momento de doblar o sea como se está doblando aquí está la tela entonces aquí está la marca si por acá debo cortar lo que voy a hacer es voltear por acá también esto se volteará de tal manera que la otra marca venga acá y se coloque encima y de la misma manera la otra marca venga acá y entonces voy alineando esta línea con la otra marca y todas las marcas se van colocando uno encima del otro y por allí es donde voy a cortar he medido previamente ya ya lo he medido y lo he marcado eso es lo que sucede este lady no sé si me dejé entender lady ok lady nos dice que sí entendió imagínense que la pregunta varía un poquito sí imagínense que la pregunta varía un poquito me dicen que la tijera no corta más de dos capas cuántos cortes se necesitarían si la tijera voy a poner como una observación no corta más de dos capas ¿cuántos cortes se necesitarían como mínimo? ¿cuántos cortes rectos como mínimo se necesitan? se necesitan vamos ¿qué dicen? la tijera no corta más de dos capas si nosotros miramos aquí tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete capas no lo va a cortar me dice el problema que la tijera no corta más de dos capas como máximo dos capas ¿cuántos cortes se necesitarían? vamos ¿qué dicen chicos? no sé si alguien se anima a respondernos por el chat ¿cuántos cortes se necesitarían como mínimo? lo que estoy haciendo aquí es colocando una capa encima de otra ¿no? estoy superponiendo pero si me dicen que no puedo superponer ¿cuántos cortes se necesitarían? no puedo superponer dos nomás ¿no? ¿cuántos cortes se necesitarían como mínimo? me están diciendo ¿no? vamos ¿qué dicen chicos? ¿se animan a respondernos? ¿saben cuántos cortes se necesitan? a ver hay un chat allí y por el chat nos dice Lisbeth nos dice tres sí podría ser tres pero ¿alquién sacó menos? miren ¿saben cuánto sale? sale también un corte uno termina la respuesta ¿qué podemos hacer? recuerdan que cuando trabajamos con la madera y les decía tenemos dos posibilidades o colocamos una madera encima de la otra y eso es superponer ¿no? o colocamos una madera al costado de la otra madera eso es alinear lo que vamos a hacer aprovechando que este es un material flexible vamos a a tratar de doblarlo ¿no? fíjense ¿cómo vamos a doblar? imagínense ¿no? bueno ya que es flexible la tela se podría doblar ¿no? o podríamos quizás hacer esto miren aquí está por acá yo debo de cortar por acá yo debo de cortar y así ¿no? entonces lo que voy a hacer es primerito doblar por acá ¿sí? doblo por acá por la mitad pero no así sino vamos a doblarlo para acá así es decir toda esta de acá bajaría y la figura nos quedaría más o menos así la tela cambió de posición todo el largo está para abajo ahora ¿sí? estoy doblando ahora vuelvo a doblar por acá ojo la marca esta marca de acá vino por acá ¿no? esta es esta marca de acá de la que está acá por donde debo cortar entonces voy a doblar nuevamente para que esto venga para acá entonces fíjense lo que nos está quedando sería una cosa así ¿no? aquí está por acá se dobló por acá se vuelve a doblar y la tele y la tele está yendo para acá ¿no? entonces la marca que estuvo acá al doblarse voy a hacerle que coincida acá ¿no? entonces marca para cortar es esta la marca para cortar es esta y yo podría seguir doblando por acá ¿no? vuelvo a doblar por la mitad y voy a hacer que esto baje para acá vuelvo a doblar por acá si vuelvo a doblar por la mitad y hacer que esto la siguiente marca venga para acá ¿no? y estoy colocando uno al costado del otro uno al costado del otro sin haber cortado solamente valiéndonos de esta propiedad de que la tele es una tele flexibles así coloco todos los pedazos ¿no? uno al costado del otro uno al costado del otro uno al costado del otro ¿cuántos cortes se necesitarían? un corte no sé si me dejé entender ¿sí? se entendió la última parte de la tela en el que igual salió un corte ahora si a nosotros nos restringen me dicen el objeto con que tengo para cortar no corta más que una capa y no corta más que el ancho de la tela ahí ya no hay escapatoria y tendríamos que utilizar la formulita y se necesitaría en siete cortes ahí ¿no? porque los cortes se van a realizar de uno en uno ¿sí? a ver ¿cómo vamos con la votación? estamos en un 65% que dice que sí se entendió hay algunos que todavía no nos han contestado y nos gustaría saber si todos nos están entendiendo ¿sí? a ver ¿quiénes faltan? Carlos Santiago se entendió Elvira Marileni se entendió Mireia Pariona se entendió Nikita Caballero se entendió Vicente Bendesú se entendió y Jocelyn Milagros Cusco se entendió si se entendió genial ¿sí? ponga así y si no no se sienta mal ponga no nos envía un chat diciendo que aparte no se entendió muy bien hasta ahorita nadie nos dice que no vamos a continuar ¿ya? vamos a continuar voy a borrar todo lo que hemos hecho acá para poder continuar con nuestra clase veamos un tercer ejemplo me dicen un sastre tiene una pieza de tela de 13 metros de largo por medio metro de ancho el sastre desea obtener la máxima cantidad de piezas de un metro de largo por medio metro de ancho si tiene 13 metros van a ser de 13 pedazos si con una máquina especial que corta a lo más tres capas de esta tela y cuya longitud de corte es medio metro es decir solamente corta tres capas me dicen ¿no? y cuya longitud de corte es medio metro es decir no podría colocar una tela al costado del otro entonces lo que podemos hacer es medir ¿no? uno dos metros tres metros cuatro metros cinco metros seis metros siete metros ocho nueve diez once doce y trece y ahí cortamos mi primer corte cortamos solamente las tres capas ¿no? porque dice desea obtener que cortar a lo más tres capas cortamos acá primer corte tres capas segundo corte las otras tres capas una dos tres capas el tercer corte otras tres capas una dos tres y un cuarto corte para las últimas tres capas ¿cuántos cortes se necesitarían? cuatro ¿sí? a ver formalmente diríamos lo siguiente ¿no? si tenemos ahí nuestra tela aquí lo doblan de esta manera de tal manera que el primer corte sea así y colocan una capa encima de la otra y las tres capas segundo corte tercer corte y nuestro cuarto corte ¿cuántos cortes se necesitaron? cuatro cortes y eso está en la alternativa C de casa pregunto ¿se entendió el ejemplo tres? ayúdenos ¿sí o no? si se entendió genial felicitaciones les ponga así y si no se entendió no se sienta mal ponga bueno nos envía un chat diciendo qué parte no entendió para poder ayudarlos a ver ¿cómo vamos? hay un 82% que dice que sí se entendió y hay algunos que no nos han contestado sí y espero que sí se esté entendiendo ¿quiénes faltan? Elvira Marileni Nikita Caballero Shania Dayadi Jocelyn Milagros Isabel Baca vamos a vamos a continuario fíjense otro tipo de material con que se suele trabajar acá también son los alambres ¿no? y ¿qué asumimos para los alambres? miren para los alambres vamos a asumir que estos alambres están unidos por puntos de soldadura imagínense yo tengo aquí un alambre este de aquí está unido con un punto de soldadura con este otro alambre con este otro alambre y con este otro alambre y si yo destruyo este punto de soldadura ¿qué significa destruir el punto de soldadura? o bueno ¿qué significa cortar? cortar significará destruir el punto de soldadura y si nosotros destruimos el punto de soldadura ¿sí? ¿qué es lo que se va a hacer? todos los pedazos quedarán libres y si yo destruyo ese punto de soldadura todos quedarán libres pero para poder destruir ese punto de soldadura ¿ya? para poder destruir ese punto de soldadura ¿sí? lo que debemos de cortar deberíamos hacerlo en una dirección distinta a la de los alambres porque si yo voy a cortar por acá si voy por el costadito y corto por el costadito a este de acá a este pedazo lo dejo más pequeño si corto por acá ¿no? o si corto por acá al de arriba lo dejo más pequeño ¿no? y por lo general no queremos no queremos que se pierda el tamaño original ¿sí? del alambre entonces para evitar eso los cortes deberían hacerse en una dirección diferente a la de los alambres quiere decir que los cortes podríamos decir el corte es este ¿no? es el corte en una dirección distinta de los alambres entonces este corte ¿qué es lo que hace? destruye el punto de soldadura y todos los alambres quedan sueltos o por acá también en una dirección diferente entonces los cortes se deben hacer en una dirección en una dirección diferente a la de los alambres ¿ya? para que no se destruyan Lisbeth nos dice profesor o sea que no quedan dos partes no cuando nosotros cortamos ¿sí? acá decimos con el primer corte lo que nos van a quedar son cuatro pedazos así porque destruyendo este punto de soldadura todos quedan libres no hay la posibilidad que quede así soldado soldado acá y soldado acá no, no esto no sucede lo que sucede es esto con un corte todos los alambres que llegan acá podrían ser cuatro, seis, ocho lo que sea destruimos ese punto de soldadura y todos quedan libres ¿se entendió Lisbeth? listo vamos a poner un ejemplito ya para aclarar esas ideas pongamos un ejemplito imagínense que me dicen lo siguiente ¿ya? se tiene un pedazo se tiene una rejilla de alambre en forma de malla regular el sitio y el mío tamaño la pregunta es ¿cuántos cortes rectos como mínimo se necesitan para obtener para obtener todos los pedazos de alambre imagínense imagínense entonces la rejilla que nosotros tenemos tiene esta forma y aquí están esto es lo que queremos separar queremos separar todos los pedacitos la pregunta que nos hacen es ¿cuántos cortes rectos se necesitarían para poder separar estos pedazos? vamos ¿qué dice usted? voy a hacer una encuesta vamos ¿cuántos cortes rectos se necesitarían para poder separar estos alambres? hay algunos que nos están contestando nos están diciendo cuatro cortes se necesitaría hay otro que dice dos hay otros que dicen tres vamos ¿qué dice usted? ¿cuántos cortes rectos se necesitarían? les voy contando cómo va el sondeo hay un 8% que dice necesitamos dos cortes hay un 15% que dice tres cortes hay un 23% que nos dice cuatro cortes y hay un 4% que nos dice cinco cortes vamos ¿qué dicen los que no contestaron? se animan a responder miren nuevamente nosotros vamos a echar mano a lo que habíamos ido mencionando si el problema dice mínimo ah ok es un problema en el cual nosotros debemos de pensar puesto que esto es una rejilla de alambre tendríamos que cortarlo por la mitad pero aquí habíamos puesto una observación y la observación nos decía que los cortes no deberían hacerse en dirección de los alambres es decir aquí no puedo cortar ni vertical ni horizontal tendría que ser en diagonal mire usted y si tengo aquí tengo un primer corte un segundo corte un tercer corte un cuarto corte un quinto corte un sexto corte un siete cortes un séptimo corte tengo siete cortes me pregunto siete tiene mitad siete cortes hay un corte que está en la mitad por supuesto el corte que está en la mitad es este de acá es decir este debería ser mi primer corte primer corte ¿cómo sé que es la mitad? porque por aquí tengo tres cortes a mi derecha y tres cortes a mi izquierda esto de aquí lo podría colocar encima y si lo coloco encima me olvido de esto y solamente me concentro en esto nuevamente uno, dos, tres ¿tiene mitad? sí mi segundo corte debería ser este corto a los dos pedazos y este ahora está suelto que lo podría colocar acá encima y corto por allí en un tercer corte tercer corte se fue acá y tercer corte también se fue acá como estos de aquí estaban encima o debajo todo se terminó en tres cortes yo pregunto ¿se entendió el ejemplito? ayúdennos por favor rapidito ¿sí o no? si se entendió genial ponga sí si no se entendió sin pérdida de tiempo ponga no nos envía un chat diciendo que aparte no entendió hay una pregunta por el chat que nos dicen ¿no? profe la malla de alambre ¿no se puede doblar? fíjense habrán ocasiones en las que se puede y habrán ocasiones en las que no se puede aquí no nos dicen nada nos dicen es una rejilla de alambre ¿sí? podría que se ser que sea una malla flexible ¿no? y yo voy doblando doblando y sale un corte o podría ser que la malla no sea flexible pero ¿qué hacer? si como en este caso no me lo dicen bien cuando en el problema no nos detallan cosas nosotros debemos de trabajar lo más general posible ¿sí? es decir aquello que siempre funcione mire usted recordará cuando trabajamos con trasbases y si yo tengo aquí un recipiente aquí tengo otro recipiente ¿sí? este es de 8 litros y este es de 3 litros o vamos a pensar este es de 5 litros lo que yo puedo si este está lleno es pasar y llenar esto y tengo la seguridad que tengo 5 ¿sí? ahora si yo quiero a este recipiente de 5 litros pasarle solamente 4 litros lo que puedo hacer es pasar 5 eso sí vale si yo quiero pasar 4 litros y este no tiene marcas y esto está lleno ah para poder decir voy a pasarle la mitad aquí debe tener una condición especial este tiene que ser un recipiente cilíndrico recto y entonces si cumple con esta condición yo lo puedo pasar la mitad ¿sí? entonces y si no me dicen nada del recipiente ¿cómo lo trabajo? ¿lo trabajo como el de este tipo o como de este tipo? debemos de trabajarlo como un de forma general ¿sí? lo mismo acá de forma general no siempre voy a poder doblar ¿sí? lo trabajaré en el caso en el que siempre pueda funcionar no sé si me dejé entender señorita que me envió un chat de forma privada Lizbeth dice si podríamos explicar de nuevo claro vamos a explicar fíjate aquí vamos a cortar ¿sí? y el primer corte que mencionaba es por acá ¿no? ¿no? primer corte por acá cortamos por allí al cortar por acá si usted se percata esta parte de la izquierda y esta parte de la derecha tiene la misma forma es decir yo podría colocar este de aquí encima ¿sí? y todo entonces lo que está acá se va a cortar cuando yo corte el segundo corte viene por acá bueno moviendo sí al revés ¿no? para que no superponer ¿no? lo he movido en este caso lo de abajo lo que está a la derecha lo he puesto debajo ¿no? y esto quedó libre lo puedo mover y lo coloco acá en esta partecita de acá estoy moviéndolo esto ¿no? y con el tercer corte se va todo con el tercer corte ¿sí? entonces con tres cortes bastaría como mínimo ¿sí? no sé si se entendió Iván dice pero dice una malla regular claro cuando estoy diciendo que es una malla regular me estoy refiriendo a que esto mide cinco centímetros digamos cinco centímetros cinco centímetros cinco centímetros para poder garantizar yo que este puntito este punto y este puntito están alineados ¿no? o sea cuando yo porque si no fuese así cuando yo corto quizá este punto está más acá aquí los corta los dos pero ¿cómo garantizo que va a cortar justamente en la unión acá? para eso necesito que la malla sea regular a eso me estoy refiriendo Iván ok listo entonces eso es lo que tenemos para cortes con alambres ¿sí? aquí tenemos un ejemplito a ver en la figura se presenta una estructura de alambre se debe obtener los diez trozos de alambres unidos por cinco puntos de soldadura pero sin doblar el alambre ni un momento ¿cuántos cortes rectos como mínimo se deberían realizar? vamos ¿qué dicen ustedes? ¿cuántos cortes rectos como mínimo se deberían realizar? me están preguntando acá vamos con el entrenamiento previo ¿qué dice usted? ¿cuántos cortes se necesitarían? a ver ¿cómo vamos? hay un buen grupo treinta y dos por ciento que dicen que saldría tres cortes salió tres dice Lisbeth no hay problema fíjense nos preguntamos ¿la figura tiene mitad? no, no porque mitad sería por acá entonces lo más simétrico posible primer corte quizá por acá el segundo corte debe cortar los dos tercer corte tres cortes formalmente diríamos esto primer corte por allí bueno no hay una única manera de hacerlo ¿no? alineamos segundo corte y tercer corte ¿cuántos cortes se necesitaron? tres cortes sí yo pregunto ¿se entendió el ejemplito? ayúdenos por favor con el sondeo si se entendió genial y si no no se sienta mal nos envía un chat diciendo que no se entendió y explicándonos qué parte no entendió para poder ayudarlo ¿no? a ver ¿cómo vamos con el sondeo? estamos en un 82% que dice que sí se entendió ¿quiénes faltan? Andrea Nikita Renzo y Jocelyn o gracias por respondernos nos faltan Nikita Renzo y Jocelyn yo espero que gracias Jocelyn falta Nikita y Renzo yo espero que sí se esté entendiendo solamente falta Renzo listo continuamos entonces ¿ya? muy bien vamos a ver el planteo de ecuaciones cuando trabajamos con planteo de ecuaciones evidentemente lo que vamos a hacer es tratar de pasarnos del lenguaje coloquial al lenguaje matemático y en particular al lenguaje que utiliza el álgebra no el lenguaje simbólico ¿sí? entonces el planteo de ecuaciones ya ustedes vienen desde desde el kinder ¿no? en el kinder tercero tres cuatro cinco años tres años en la primaria seis años en la secundaria cinco años y eso si no nos han jalado ¿no? si no repetimos ¿no? en la game ya ustedes son máster en esto ¿no? ya tienen 14 años estudiando esto si es que no no hay vuelta que darle ¿no? entonces vamos a a ver algunos ejemplitos aquí me dicen Luis compra seis lápices más que cuadernos entonces aquí tenemos a Luis y Luis está comprando lápices y cuadernos dicen que compra seis lápices más que cuadernos y los cuadernos que compra son N seis más N Rolando dice el problema compra tantos bolígrafos como lápices y cuadernos como pero Luis es decir dos N más seis ¿sí? además por tres cuadernos por tres cuadernos ¿sí? se paga tanto como siete lápices quiere decir entonces que cada cuaderno el precio sería de cada cuaderno siete por K y de cada lápiz tres K entonces el precio ya si por el total de cuadernos total de cuadernos ¿cuántos cuadernos son N? total de cuadernos pagó el doble del total de lápices total de cuadernos compro N cuadernos ¿a qué precio? a siete K N por siete K debe ser igual el doble del total de lápices ¿cuántos lápices? seis más N ¿a qué precio? al precio tres K se van las K y tenemos siete N es igual a cuánto? tres por dos seis treinta y seis más seis N N vale treinta y seis y la pregunta que nos hacen es ¿cuántos bolígrafos compro? dos por treinta y seis setenta y dos más seis setenta y ocho formalmente diríamos lo siguiente cantidad de lápices que está comprando y cuadernos los lápices son seis más que los cuadernos el total de bolígrafos de Rolando dos a más seis el precio por tres cuadernos se paga tanto como por siete lápices es decir el precio de los lápices es tres por N y los cuadernos siete N y lo último que hice por el total de cuadernos se pagó el doble que el total de lápices reemplazamos entonces y hallamos que el valor de A es treinta y seis el lo cantidad de bolígrafos sería setenta y ocho y eso está en la alternativa A de B pregunto ¿se entendió el ejemplito cinco? ayúdenlos por favor si se entendió genial felicitaciones ponga sí y si no se entendió no se sienta mal ponga no nos envía un chat diciendo que parte no entendió para poder ayudarlo ¿no? listo a ver cómo vamos estamos en un ochenta por ciento que dice que sí se entendió y algunos que todavía no nos han contestado y nos gustaría saber si todos nos han entendido pero bueno y espero que los que no contestaron también hayan entendido vamos a ver otro ejemplito dice aquí el problema o antes de eso hay un chat en el chat esta vez es Rodrigo Rodrigo dice no debería ser siete en lo de los lápices a ver Rodrigo vamos a a retroceder ya siete en lo de los lápices fíjate qué es lo que dice aquí además por tres cuadernos por tres cuadernos se pagó tanto es decir es igual a lo que se pagaría por siete lápices si si yo dejo cuadernos entre lápices tendría esta proporción es decir el precio de los cuadernos es como siete por algo y el precio de los lápices es como tres por algo entonces los cuadernos si siete por por k o por n y los lápices tres por n y eso es lo que estamos poniendo acá el precio de los lápices tres n los cuadernos siete k se entendió rodrigo excelente muy bien vamos a continuar entonces tenemos acá no luis reparte un premio de 80 soles en forma equitativa entre todos sus alumnos por haber ganado el campeonato de fútbol entonces miren si son n alumnos si son n alumnos cada uno ¿cuánto recibe? 80 entre n ¿no? 80 entre n pero si tuviera cuatro alumnos más entonces viene un supuesto si son n más cuatro alumnos ¿si? cada uno ¿cuánto recibiría? 80 entre n más cuatro ¿no? cada uno recibiría un sol menos dice el problema a entonces 80 entre n menos 80 entre n más cuatro sería un sol lo que recibirían antes es un sol más a lo que reciben después operando acá diríamos 80 n más cuatro n más cuatro menos n tiene que ser igual a n por n más cuatro se van los n y aquí hay que escribir con los números que se diferencien esto es 16 por 5 y por 4 16 por 20 esto es n por n más cuatro de donde el n tiene que ser 16 ¿cuántos alumnos tiene? tiene 16 alumnos formalmente si nosotros decimos x es la cantidad de alumnos cada uno recibe 80 entre x y si son x más cuatro alumnos cada uno recibe 80 entre x más cuatro la diferencia tiene que ser uno operamos y resolvemos y el x tiene que ser 16 la cantidad de alumnos que tiene Luis debería ser 16 y eso está en la alternativa B de Beso pregunto ¿se entendió? ¿sí o no? rapidito chicos tenemos 30 segundos para hacer este sondeo usted nos dice si se entendió si no se entendió no se sienta mal ponga no nos envía un chat por favor diciendo que parte no entendió para poder ayudarlo sí espero que sí se esté entendiendo por todos pese a que hay algunos que no nos han contestado y muchísimas gracias a los que ya nos contestaron ¿no? muy bien lo dejamos aquí estamos en 88% quienes están faltando Denis Cayo Jean-Pierre Valverde Jocelyn Milagros e Isabel Baca vamos a lo que continúa los ejercicios de la semana 12 y vamos a ver entonces los ejercicios de la semana 12 la pregunta uno dice Raquel dispone de una pieza rectangular de 2 metros de largo y 20 centímetros de ancho y de una guillotina cuya longitud de corte es de 60 centímetros y sólo puede cortar una capa de esta tela entonces fíjense lo que esta persona tiene es 2 metros y quiere sacar ¿cuántos? 10 pedazos entonces aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 imagínense si no listo dicen que puede cortar sólo puede cortar una capa de esta tela entonces si puede cortar una capa de esta tela y un ancho de 60 centímetros es decir puesto que esto es 20 centímetros 20 centímetros de ancho con un primer corte cortar hasta acá con un segundo corte ojo estamos doblando la tela así de tal manera que en vez de colocar uno encima del otro estamos colocando uno al costado del otro un segundo corte y un tercer corte ¿cuántos cortes se necesitaron? tres cortes formalmente tenemos ese de nuestra tela vamos a doblarlo aquí se está doblando tipo triangulito como vimos en el otro ejemplito y cortamos por acá y me salen así ¿no? segundo corte y tercer corte ¿cuántos cortes se necesitaron? tres cortes y eso está en la alternativa yo pregunto ¿se entendió el ejercicio uno? vamos chicos ayúdenlos si se entendió genial felicitaciones ponga sí si no se entendió ponga no y nos envía un chat Rodrigo Rosas dice que no se entendió cuéntanos Rodrigo ¿qué parte no has entendido? si podría repetirlo claro ¿cuál? ¿lo que hice yo Rodrigo o lo que está haciendo la solución? la solución listo a ver en la solución ¿qué se está haciendo Rodrigo? se está doblando ¿se va a doblar por acá? sí primero se dobla en un sentido quizá es este doblez no el revés es primero es este doblez el que están siguiendo ellos entonces toda esta tela va a subir ¿no? toda esta tela cambiará de dirección y está para arriba ¿sí? una vez que están así vuelven a doblar por acá ¿sí? de tal manera que cambie de sentido acá ¿no? y el objetivo es a ver el objetivo es que se corte por acá ¿sí? dejas tres cortes por acá dejas tres y cortes por acá es el objetivo ¿sí? entonces fíjate lo que vas a hacer tú es si quieres seguir este protocolo podrías hacerlo y si no total es tela arrugas lo que sea le pones al costadito pegadito al costadito bien pegadito sigues doblando y colocas aquel costadito pegadito entonces vas a cortar por acá por acá y por acá primer corte estamos colocando uno al costado del otro Rodrigo y ahí te salen dos pedazos de dos y tres pedazos o perdón y dos pedazos de tres y ahí nuevamente alineas colocas uno al costado del otro cortas ya tiene 60 centímetros y 60 centímetros y una capa ¿se entendió este Rodrigo? sí Vicente decía repetir lo que usted hizo ah lo que yo hice es la misma historia prácticamente porque lo que yo hice fue decir tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve yo sé que podría colocar tres capas juntas ¿sí? porque dicen que puedo cortar 60 centímetros entonces lo que hice fue lo doblo de alguna manera y en el primer corte cortaría hasta acá ¿no? otros tres en el segundo corte y otros tres en el tercer corte sí utilicé más la parte teórica ¿no? de que es posible colocar tres capas juntos y cortar acá ¿no? puesto que tres capas no más porque me dicen que son de 60 centímetros no sé si me dejé entender por Vicente ¿se entendió Vicente? listo ¿cómo ustedes quieran verlo Iván? total o sea previamente nosotros ya habíamos ensayado con con un ejemplito de tela ¿no? y mencionamos que es posible hacer eso si es más lo doble como culebra ¿no? y corte así pero bueno es al gusto de ustedes ¿sí? vamos a continuar sí aunque Jocelyn Cusco decía que no entendió Jocelyn ¿qué parte no entendiste? nos envía un chat por favor o ya entendió no lo sé ok Jocelyn excelente vamos a continuar vamos al ejercicio número 2 en el ejercicio 2 me dicen un cerrajero dispone de un marco rectangular de fierro junto con su diagonal como se representa en la figura y de una guillotina que corta ese tipo de material con el afán de reciclar el fierro debe cortar una estructura para obtener 19 segmentos de 20 centimos cada uno sin doblar el material ¿sí? ¿cuántos cortes debe realizar? si nosotros hacemos las divisiones y marcas obtendríamos esto ¿cómo cortamos? primer corte debería cortar a todos los pedazos y debemos de cortar en una dirección diferente a la de los alambres así que nuestro primer corte debería ser este acá primer corte nuestro segundo corte así y nos están saliendo allí fíjense aquí nos faltan dos cortes más porque corto acá y los otros se van aquí faltan dos cortes aquí faltan dos cortes dos cortes y aquí también dos cortes primer corte acá con dos cortes más se va esto ¿sí? los alineamos y cortamos todo lo que queda se va en un tercer corte ¿sí? perdón un cuarto corte ¿cuántos cortes se necesitaron? cuatro cortes y eso está en la alternativa no sé de casa pregunto ¿se entendió el ejercicio 2? ayúdenos por favor si se entendió ponga sí si no se entendió ponga no nos envía un chat y vamos a pedir a ver si Denise Cayo González ¿nos puedes enviar un chat Denise diciendo ¿qué parte no entendiste? ah Denise dice me confundí no te preocupes vamos a continuar este Renzo Marrado también dice que no entendió Renzo ¿qué parte no entendiste? puede repetir dice Renzo ok vamos a repetir Renzo mira nosotros tenemos hicimos las marcas acá sí y estamos midiendo a 20 centímetros 20 centímetros como este vertical tiene 60 centímetros saldrán 3 pedazos aquí 4 pedazos en la diagonal ya que esto es 60-80 la diagonal vale 100 saldrán 5 pedazos cortamos entonces mi primer corte cortamos por allí todo esto queda libre ¿no? el segundo corte muy parecido ya tenemos entonces aquí todos estos lo vamos a alinear este 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 de aquí se parece mucho los colocamos igual y estos 3 pedazos están sobrando los colocamos acá el segundo corte el tercer corte vendría por allí y aquí nos queda para un corte más para un corte más que lo colocaríamos así cortamos ahí y son 4 cortes los que se necesitaron no sé si se entendió este Renzo listo y espero que sí ok vamos a la pregunta número 3 me dicen en la figura se representa un sólido formado por 22 cubitos idénticos de madera ¿cuánto corte recto como mínimo se debe hacer con una sierra circular para obtener todos los cubitos en los que están impresos los caracteres UNMSM 2020 cortamos primer corte por la mitad ahí está el primer corte segundo corte quizá por acá sí el tercer corte a ver por acá tercer corte y este bloque está suelto el de acá sobre todo ese aquí está suelto voy a moverlo el de acá lo voy a mover de tal manera que el M coincide esta línea este acá quiere decir que cuando yo realizo el cuarto corte va a cortar por acá precisamente cuarto corte entonces fíjense me falta acá un corte más y acá un corte más entonces este corte con este se van a ir cuatro o cinco cortes necesito aquí me falta para un corte más cinco cortes bueno formalmente diríamos cortamos por allí primer corte cortamos por acá segundo corte cortamos por acá tercer corte y de ahí movemos si cuarto corte por donde está la U todos estos de aquí no y todo lo que queda estas M 2 y M también no para un quinto corte con cinco cortes sandría si yo pregunto se entendió si o no ayúdenme por favor si se entendió genial felicitaciones ponga si si no se entendió no se sienta mal ponga no nos envía un chat diciendo que parte no entendió para poder ayudarlo Jocelyn nos dice que no se entendió cuéntanos Jocelyn que parte no entendiste ok vamos a repetir vamos a repetir el objetivo si el objetivo es tratar de separar todos los los pedacitos entonces fíjense vamos a pensar en esto primer corte cortamos por acá primer corte si ahí está el segundo corte debería cortar todos los pedazos y todo nos indica que el segundo corte debería ser el de acá segundo corte si el tercer corte podríamos variar quizá con este nuestro tercer corte si el cuarto corte podríamos cortar por acá y aquí nos falta un quinto corte pero este quinto corte a la vez también nos está faltando este bloque ¿no? este bloque ya está suelto con el cuarto corte se liberó entonces este bloque si lo voy a colocar aquí debajo y cuando yo voy a cortar por acá para el quinto corte quiere decir que mi quinto corte abarcaría cortar por acá si es el quinto corte y también cortar por acá para ello esto lo he movido y lo estoy colocando aquí debajo ¿no? y cuando yo corto el quinto corte he cortado también esto ¿no? porque ya está suelto con cinco cortes es lo que mencionábamos esa es otra manera de hacerlo aquí nos dicen primer corte de rojo segundo corte y tercer corte están acá los colocan todos los alinean ¿no? cuarto corte y todo lo que falta que sería este este y este los vuelven a alinear y cortar allí ¿se entendió? Jocelyn espero que sí excelente muy bien vamos a la cuarta pregunta la pregunta cuatro me dice la figura representa un pedazo de madera que tiene la forma de un paralelogramo cuyos lados son iguales o de igual o de igual se desea seccionar el pedazo de madera en la máxima cantidad de triángulos equiláteros de cinco centímetros de este lado ¿cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios realizar con una sierra circular para obtener dichas piezas? queremos sacar la mayor cantidad de triángulos equiláteros y nuestra nuestra malla o nuestra restricción o nuestras líneas por donde vamos a cortar serían estas nos preguntamos ¿la figura tiene mitad? y si tiene mitad cortaríamos por allí ¿no? primer corte por acá segundo corte por acá entonces fíjense todos estos se pueden superponer ya están tengo dos cortes tercer corte por acá y cuarto corte por acá todos se están superponiendo todos se están superponiendo es como si solamente nos quedaría una figurita como esta y con esa cortamos por acá cinco cortes se necesitarían ¿no? a ver formalmente ¿qué es lo que diríamos? formalmente diríamos primer corte segundo corte los colocamos todos encima una encima del otro tercer corte y cuarto corte y todos los 16 pedazos encima quinto corte ¿cuántos cortes? se necesitaron cinco cortes ¿se entendió la pregunta número cuatro? ¿ayuda la pregunta ¿sí o no? vamos a la pregunta número cinco entonces antes de ello hay un chat y por el chat Jocelyn nos decía gracias ¿no? de nada Jocelyn hasta ahorita ninguno nos dijo que no se entendió todos han dicho que sí y nos están faltando cuatro responder y espero que sí se esté entendiendo también por ellos vamos a la pregunta número cinco ¿ya? en la pregunta número cinco dice Leonardo escribió una lista de números de tal manera que a partir del tercer número el tercero cada uno es la suma de los otros dos entonces fíjense el primer número el segundo número el tercer número esta es la suma de estos dos esta es la suma de estos dos esta es la suma de estos dos esta es la suma de los dos anteriores y así suciadamente esta es la suma de los dos anteriores si el cuarto número de la lista es seis uno dos tres seis y el sexto es quince me están preguntando entonces ¿cuál es el séptimo número? queremos averiguar el número que está acá ¿cuál es el número que está acá? fíjense la suma de estos dos tiene que haberme quince es decir esto es nueve y la suma de estos dos es veinti cuatro y eso está formalmente diríamos la misma situación supongo seis y quince esto es a y eso es x quince tiene que ser igual a seis más a de donde el valor de a vale nueve nueve más quince es veinticuatro y eso está en alternativa a de ¿se entendió la pregunta número cinco? vamos ayúdenos con el sondeo ¿se entendió? si se entendió genial si no nos envía un chat diciendo que parte no se entendió para poder ayudarlo listo estamos en un ochenta por ciento que dice que sí hay algunos que no nos han contestado pero hasta ahorita nadie nos dijo que no vamos a continuar vamos a la pregunta número seis me dice en la tabla de tres por tres la figura se muestra de la figura se muestra la derecha de cada fila y abajo de cada columna la suma de los elementos correspondientes ¿qué tenemos? me dicen aquí dos cuadraditos más fi debe ser once y si lo miramos para abajo cuadradito más dos fi es diez bueno multiplico la primera por dos y tendría cuatro cuadraditos más dos fi es veintidós y cuadradito dos fi es diez si yo resto tres cuadraditos es igual a doce cada cuadradito vale cuatro y entonces si reemplazamos aquí dos por cuatro ocho fi vale tres y si reemplazamos acá fíjense este vale tres este vale cuatro este tiene que ser uno triangulito vale uno y entonces si reemplazamos cuatro más tres menos uno esto es seis formalmente haremos una cosa parecida despejamos el valor de cuadradito de esas dos dos ecuaciones y los igualamos y obtenemos que el fi vale tres cuadradito vale cuatro y si reemplazamos en la última columna obtenemos que triangulito vale uno con ello la respuesta está en la alternativa B de B si vamos se entendió chicos si o no ayúdenme con el sondeo tenemos treinta segundos para hacer este sondeo yo espero que si se esté entendiendo excelente gracias por su respuesta hay alguien que dice que no se entendió y es Rodrigo cuéntanos Rodrigo que parte no entendiste lo que estamos haciendo aquí es un planteo de ecuaciones si nos dices que parte no entendiste para ayudarte a ver esperamos un minutito ahí Rodrigo está escribiendo el procedimiento de la solución ya que están haciendo aquí Rodrigo te explico lo que están haciendo es primero miran esto si y de ahí despejan le están diciendo este le pasan para allá si por otro lado miran esto cuadradito más dos fi es diez despejan el cuadradito y entonces lo que están haciendo es como cuadradito vale diez más dos lo reemplazan aquí en vez de cuadradito en vez de cuadradito que ponen diez menos dos y eso es igual a once menos fi operan y sale que fi vale tres reemplazan cuadradito vale cuatro y reemplazan en la última ecuación que el agulito vale uno de esa manera y espero que si se haya entendido este Rodrigo listo excelente muy bien vamos a la siguiente pregunta me dicen tengo tres recipientes de un litro cada uno el primero está lleno contiene el 60% de jugo de naranja y 40% de agua el segundo está lleno 80% de jugo de naranja y 20% de limón si el tercero está vacío y quiero llenarlo usando el líquido de los dos recipientes de tal manera que me quede el doble de la cantidad de jugo de naranja que de agua que porcentaje de limón el tercero está vacío y lo vamos a llenar con naranja con limón y con agua cada vez que venga viene en su proporción si yo traigo un poco de este de aquí vendrá 60% de naranja y 40% de agua es decir si yo paso X litros y aquí como todo es un litro ¿qué se pasará? X litros y aquí lo que falta para llenarlo pero ojo recuerden si aquí es X litros el 40% vino de agua es decir en estos X litros viene agua 0.4 de X y naranja 0.6 de X aquí se pasa la naranja 0.8 de esta cantidad de 1 menos X y el limón 0.2 de 1 menos X sí entonces vamos a lo que dice el problema ¿no? que la naranja es el doble del agua ¿no? entonces fíjense la naranja tiene que ser el doble del agua entonces la naranja naranja ¿qué cantidad de naranja es? 0.6 de X y 0.8 por 1 menos X es naranja es el doble del agua el agua es 0.4 de X y ahí operamos si nosotros operamos vamos a encontrar que el valor de X es 0.8 entonces vamos a reemplazar ¿no? el limón el limón es 0.2 por 1 menos X como X vale 0.8 0.04 y es el 4% y eso está en la alternativa B de peso ¿se entendió? el ejercicio 7 ayúdenos por favor si se entendió genial si no se entendió pongan nos envía un chat diciendo que aparte no se entendió para poder ayudarlo ¿yo? muy bien vamos avanzando porque la hora nos gana gracias por sus respuestas vamos a la pregunta número 8 la figura se muestra en la caja desarmada calcula el volumen de la caja creemos ahí el volumen de la caja fíjense esto se va a armar ¿no? y lo que se va a armar tendrá esta forma ¿no? el volumen es A B C bueno si lo vamos a armar esto coincidirá con esto ¿sí? esto coincidiría con esto ¿sí? este también va a coincidir con este ¿no? vamos a ponerle así ¿no? y este también será puntito ¿no? si nosotros sumamos vamos a poder decir esto ¿no? si esto vale X o bueno si esto vale A esto vale A si esto vale B este también vale B y este es A ¿no? entonces tendríamos 2 veces A más 2 veces B es 26 es decir A más B 13 ¿sí? si aquí le ponemos C este es B C más B es 7 ¿no? C más B es 7 y esto es C y esto es A ¿no? y C más A es 10 ¿no? si nosotros cogemos estas dos ecuaciones y sumamos si quieren ¿no? sumamos entonces tengo 12 más A más B es 17 pero A más B es 13 entonces C vale 2 si C vale 2 reemplazamos acá A valdría 8 y B valdría 5 el volumen sería 2 por 8 por 5 y eso es 80 formalmente diríamos eso es B eso es B eso es A y armamos las ecuaciones también ¿no? y el volumen también nos daría ¿cuánto? 80 centímetros cúbicos y eso está en la alternativa C de casa ¿sí? listo ¿se entendió? y espero que sí estoy haciendo un sondeo mientras tanto voy a ir a las claves de la evaluación ¿ya? claves de la evaluación las claves de los ejercicios propuestos son los siguientes ¿no? bien chicos gracias por su respuesta cuídense mucho ¿no?